Esperando que lo estén pasando bien en nuestra compañía, aquí en esta que sigue siendo su radio favorita. Y ahora nos quedamos en el municipio de Los Realejos y a través del canal de YouTube, a través del Facebook y de nuestra señal de FM 107.9, tenemos que saludar al concejal del equipo de gobierno del Partido Popular en el municipio de Los Realejos, Alexis Hernández Dorta. Él lleva varias delegaciones de concejaría, hablamos de la de desarrollo rural, hablamos de medio ambiente, transporte, vivienda y la tenencia de alcaldía de la zona de Ico del Alto, porque él es de allí también natural y como viene siendo habitual en nuestras aportaciones aquí en la radio, pues por lo menos queremos que identifiquen un poco al concejal de qué zona se encuentra para que los amigos oyentes conozcan un poquito más qué hacen nuestros ediles. Y hoy nos va a contar seguramente muchísimas noticias porque hay algunas que yo la tengo preparado de preguntas porque son actualidad. para compartir con ustedes, amigos oyentes, ya es que la radio la hacemos entre todos y aparte de entretenerle a ustedes a esta hora, pues también queremos informarles, pero con noticias de primera mano. Alexis, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Muy buenas, José Manuel, y muy buenas también a todos los oyentes de Radio Realejos. De eso se trata, ¿no? Yo sé que ustedes ya son conocidos, que se mueven mucho por el municipio, pero sí en la presentación a mí siempre me gusta un poquito ubicarles a cada uno de ustedes y lleva a la zona de Ico del Alto, ¿no? Además, como se suele decir, desde aquí, si el tiempo está bueno siempre, podemos ver Ico del Alto frente a los estudios de Radio Realejos. Sí, sí, la verdad que, bueno, ya llevamos... Echando el vistazo hacia arriba, ¿no? Porque, claro, nos pide la vista un poco hacia arriba. Sí, la verdad que llevamos unos días de auténtico verano, ¿no? Llevamos unos días de... Caluroso, ¿no? ...importante y la verdad que, bueno, se ve que el cambio climático también ha afectado y cada vez el verano se alarga más, ¿no? Incluso, bueno, cosas que no vienen tan bien para el sector primario como la agricultura, ¿no? Que estamos en época ya de la siembra de temprano y también, bueno, necesitamos algo de agua, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo y, bueno, siempre intentar adaptar los cultivos, tanto de temprano como de tardío. Y, bueno, como bien comentas, con el buen tiempo, pues, bueno, Ico del Alto tiene una vista preciosa, que se ve todo el valle de Arotaba y todo el norte, prácticamente todo el norte de Nereife. Y desde ahí, como bien comentas, de los estudios, pues, bueno, se ve la ladera de Tigaya y parte también de Ico del Alto ahí con el mirador de Urbanchi, la corona ahí, y, bueno, casi a los pies de Tigaya, ¿no? Una buena estampa, una buena fotografía que, sin duda, pues, uno puede captar desde aquí, desde los estudios de esta casa de Radio Realejo. Bueno, vamos a entrar en detalle. Hoy tengo yo un par de preguntas aquí para formularle, en este caso, pues, a nuestro invitado, Alexis. Y es que siempre intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, acercarles y divulgar todo lo que hay, ¿no? Y en el caso del programa del día de hoy, no puedo pasar por alto de preguntarle esa apertura del plazo de solicitudes de la ganadería, porque no olvidemos que este municipio tiene costa, este municipio tiene zona turística, este municipio también vive muy de cerca y mucho del campo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros, el municipio de Realejo, bueno, tiene una gran parte de zona rural y que se dedica al sector primario y tiene un sector de ganadería muy importante. Entonces, hemos sacado una nueva línea de subvención que está dotada de 23.000 euros en ayuda a mejorar las instalaciones y las explotaciones ganaderas del municipio. La verdad es que esta ayuda viene como a compensar, pero es una ayuda más a la concurrencia competitiva que tenemos de 9.600, que, bueno, que viene a mejorar también las instalaciones en temas medioambientales. Esta ayuda, lo que consiste, llevamos ya trabajando varios meses con la técnica Contexy, que, de verdad, ha hecho una gran labor para poder llegar a sacar estas bases, ¿no? Y las diferentes áreas que están implicadas para poder llevar a cabo esta primera subvención, que la sacamos como nueva y novedosa para este año, 2021. Y la intención de, bueno, la intención que con esta subvención, pues, bueno, es mejorar las explotaciones ganaderas del municipio, tanto como puede ser de alquiler o nuevos equipos de maquinaria, como algunas mejorando lo que son los almacenes, tanto de la alimentación o de su propio ganado de los ganaderos, ¿no? Esta ayuda va destinada a todo ese sector odino, caprino, avícola del municipio, incluso apícola. Entonces, hasta el día 12 de noviembre, desde el día de ayer, desde el día de ayer 18 hasta el 12 de noviembre, pues está abierto el plazo para que todo el ganadero que esté interesado en mejorar sus explotaciones ganaderas, pues se pueda solicitar esta ayuda o bien a través del PIA, presentado lo que es la solicitud directamente en el ayuntamiento, o también a través de la sede electrónica. Toda la información también la tienen a través de la página web de losrealejos.es y una subvención donde el solicitante, pues bueno, no puede superar, la subvención esta no puede superar más del 50%, con un máximo de 2.000 euros por solicitud. Y viene a acompañar otras líneas de ayudas y de subvenciones que tenemos también desde el área de desarrollo rural y que este grupo de gobierno, pues, que va trabajando durante años por mejorar el sector primario del municipio y que viene un granito más de arena para que este sector que ha sufrido, y sobre todo en estos últimos años, desde el año pasado con el COVID, o, bueno, ha sido muy castigado, ¿no?, el sector primario. Y creo que es fundamental de que, al menos por parte de este grupo de gobierno, pues tengamos estos tipos de ayudas y este tipo de líneas de subvención para que ponernos este granito de arena y poder ayudar. Pues si hemos hablado, Alexis, de la ganadería, tenemos que hablar también de la agricultura. Sabemos que desde el equipo de gobierno del Partido Popular aquí en el municipio de Los Realejos, en la medida de las posibilidades que este equipo de gobierno tiene, y por lo que ustedes dan a conocer a través de estas notas de prensa, vamos conociendo subvenciones, vamos conociendo actividades, ¿no? No solo en el campo que ahora mismo lleva el concejal Alexis, que es hoy quien nos acompaña, sino en programas anteriores ustedes, amigos oyentes, han conocido de otros concejales también esas líneas de ayuda, cultura, deporte, en otros menesteres, ¿no?, en viviendas, en servicios sociales, pero ahora en este tema de agricultura sí tenemos novedades, ¿no? Sí, es verdad que nosotros llevamos trabajando con varias líneas de subvenciones durante varios años y, por ejemplo, una línea de la que entregamos ayer precisamente las subvenciones, la ayuda a semillas, ¿no?, para toda persona que esté desempadronada en el municipio y que esté desempleada y que, bueno, o bien tenga un terreno en propiedad o arrendado. Esta línea de subvención que está dotada de 5.000 euros, muy contento porque este año es verdad que hemos tenido bastantes solicitudes, se ha quedado gente por fuera porque, bueno, le ha faltado algún tipo de documentación, pero, bueno, hemos tenido una gran aceptación e incluso bastantes solicitudes y hemos casi entregado casi 260 árboles, que es la cosa que nos han demandado, ¿no? Es decir, tú ves, hemos entregado 129 aguacateros, 108 limoneros, 12 naranjeros, 5 manzaneros y 4 sirvorelos. Es una ayuda que viene a compensar y a recuperar esos terrenos abandonados que tenemos en el municipio, que, por desgracia, pues, bueno, por ciertas razones, pues, bueno, no se cultivan y se dejan en total abandono. Y, bueno, esta línea de subvención viene con la idea de poder recuperar y que sirva de consumo para la familia, ¿no? O puedan generar una nueva línea de un nuevo oficio y poder colaborar y que tengan un nuevo trabajo y que se dedican al sector primario. Bueno, una línea de subvención que seguiremos trabajando en ella y, si podemos, pues, la seguiremos dotando, porque es verdad que este año ha habido un incremento en las solicitudes y, bueno, precisamente ayer, pues, entregábamos esta subvención en semillas y, bueno, muy contentos porque, como ya comentaba, bastantes personas interesadas y la gente muy contenta porque, bueno, se dedican a un sector y recuperamos unos terrenos abandonados y mejoramos el paisaje agrario que, en definitiva, es lo que buscamos y lo que persiguimos desde el área, ¿no? Y, además, Alexis, como concejal, me acuerdo cuando llegó la pandemia, confinamiento y, en fin, todo lo que hemos ido conociendo, porque, claro, todo esto nos sorprendió a todos, ¿no? A muchos de los habitantes de este municipio les afectó el trabajo porque han estado en ERTE y demás y mucha gente ha vuelto de nuevo a cultivar sus tierras, sus terrenitos, ¿no?, que tenían, ¿no? O sea, que, al final, si llegan estas ayudas para cualquier momento determinado del año, bienvenidos son para todas estas personas que están agobiadas ahora mismo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, a través de... desde el COVID desde el año 2020, pues, bueno, sí, es verdad que muchas de las personas que han estado en ERTE o se han quedado parados y muchos de los que se han dedicado bien al sector primario se ha visto que se han paralizado sus productos. Ahora se ve que empiezan a caminar y, bueno, volvemos a tener ese turista que nos visita, que consume ese producto local. Pero también es verdad que muchas de las personas que se inician, que por diferentes razones han quedado parados, pues, bueno, han recuperado esos terrenos abandonados, bien familiares o arrendados, ¿no?, y se están dedicando a, bueno, a un nuevo sector que, bueno, que ven que tiene salida y que yo creo que es importante y fundamental el que podamos, desde esta Administración, poder ayudarles para que puedan seguir manteniendo y recuperando esos terrenos. Es verdad que nosotros hemos presentado el mapa de cultivo, una herramienta muy importante para el principio, ¿no?, que viene a ser más accesible y más local, ¿no?, para poder ver esas zonas que las tenemos abandonadas y en diferentes zonas del municipio y poder sacar nuevas iniciativas para poder recuperar esas parcelas y esos terrenos abandonados. Ahora, cuando volvamos otra vez a volver a autorizar, pues, bueno, ya comprobaremos si han crecido esos terrenos abandonados o vemos que se están recuperando, que yo creo que en los últimos meses, pues, se han ido recuperando, porque es verdad que muchos de los que han dejado esos sectores de hostelería o de servicios que han dedicado a este sector han recuperado esos pequeños terrenos, precisamente para poder tener el propio consumo de las familias, de los hogares. Y, bueno, yo creo que es fundamental seguir trabajando en esa misma línea, de poder ayudar al ganadero, al agricultor, a tener, bueno, que tenga sus facilidades, o bien para poder acceder a su terreno, o poder vender sus productos, o que se dediquen plenamente a este sector que es tan importante. Y, bueno, creo que aquí tenemos grandes productos en el municipio de Arralejo, desde la papa, al cereal, al vino. Es decir, yo creo que podemos seguir trabajando en la misma línea y conseguir que, bueno, que este sector primario en el municipio de Arralejo sea importante. Ya lo es, ya lo… Hoy en día es importante, pero, bueno, tenemos que darle ese impulso para que, aún así, siga más demandando esos productos y que muchas de las personas que hoy mismo están en paro o no se están dedicando a ningún tipo de oficio, pues, bueno, vean que el sector primario tiene salida y el municipio de Arralejo es importante porque tenemos productos de calidad que podemos defenderlos a todos esos turistas que nos visitan. Por último, le preguntamos por un acto que ayer, bueno, incidente, que ayer se producía también con un incendio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora mismo estábamos hablando de los terrenos abandonados, ¿no? Y precisamente a causa de estos terrenos abandonados, pues, bueno, a veces se nos produce estos incendios, ¿no? En los últimos años, pues, bueno, vemos que los incendios no son forestales, ¿no? No son ya de monte, sino ya son más urbanos. Y es verdad que todo eso viene relacionado por esos terrenos abandonados que están llenos de maleza, de zarza, y todos muy cerca de las zonas urbanas. Anoche, precisamente, pues, bueno, se ha producido un incendio sobre las tres de la mañana, cerca del entorno del CEO La Pared, la parte del Camino Las Vistas, entre el Camino Las Vistas, el Camino del Barranquillo y La Cuadra, y, bueno, ha afectado a unas parcelas importantes, casi cerca de cinco hectáreas. Y, bueno, donde hemos tenido, ¿no?, y hemos visto que incluso hemos tenido que evacuar a algunos vecinos de esas casas, porque, bueno, estaba muy cerca lo que era el incendio. En torno a las seis y media ya sí se estuvo ya controlado, ¿no?, por los diferentes cuerpos que estaban presentes ahí, tanto de bomberos como brifor y policías locales. Y, bueno, hemos visto que, bueno, que ha sido un incendio que, bueno, o sea... Un suelto, ¿no?, un suelto. Sí, la verdad que sí, muy, bueno... Aparatoso. Sí, aparatoso, hemos visto esta mañana, hemos estado incluso, el alcalde ha estado visitando la zona, hablando con los vecinos, y la verdad que han pasado mucho, mucho miedo, porque es verdad que muy cerca de las casas, donde la maleza, pues, bueno, tenía unas acturas importantes, ¿no?, y, bueno, la verdad que han pasado una noche muy… con un susto muy importante. Gracias a Dios, bueno, no hemos tenido ni daños personales ni daños materiales. Pero, bueno, yo creo que desde el área de agricultura y desarrollo rural, incluso de diferentes áreas de esta corporación, pues, yo creo que tenemos que ir con la línea de que, bueno, hay que seguir trabajando para poder recuperar esos terrenos abandonados, que son potencialmente cultivables, ¿no?, y tenemos productos muy interesantes y podemos recuperar esas zonas. Aparte que también, como no, está la ordenanza de limpieza y desgracia de esos terrenos que a veces son complicados, ¿no?, porque son de herederos, pasan a herederos, son muchos herederos, a veces no se consiguen. Pero, bueno, yo creo que tenemos que evitar que estas cosas sucedan, ¿no?, porque ya lo hemos visto hace un par de meses en El Paso, ¿no?, el problema que han tenido los vecinos de La Palma y, bueno, no debemos evitar cuanto antes podamos recuperar esos terrenos y que estén en cultivo o bien la limpieza de los propios propietarios y que no pasemos el susto que ha pasado estos vecinos esta noche. Exactamente, Alexis, dinos exacto el lugar donde han estado ahí operando todos estos cuerpos y felicitarles porque en esas horas nocturnas han estado ahí a pie de primera línea y luego sus vecinos que han estado ahí en vilo, pero que, bueno, afortunadamente todo esto ya quedó en un susto. Sí, sí, no, aquí también quiero agradecerles a los vecinos, como no, que son los que han dado esa llamada 1-1-2 de entrada, ¿no?, para que pudieran actuar los cuerpos cuanto antes y, bueno, que no hubiera pasado nada. Pero, bueno, ha sido gracias a los vecinos, gracias a los cuerpos, pues, bueno, se ha mantenido y no ha pasado más allá de ninguna desgracia, ¿no? Este incendio se ha producido entre la TF-342 y la TF-344, justo a la altura entre la cooperativa ICO de los Trigos, esta, entre el colegio, el cielo de la pared, la cooperativa ICO de los Trigos, entre esa zona, lo que es esa zona de la parte alta de terrenos que estaban abandonados ahí, o, bueno, todas esas parcelas que ya, como bien comentaba, cerca de en torno de cinco hectáreas, pues han sido totalmente quemadas y, bueno, ahora la imagen es desoladora, pero, bueno, yo creo que una rápida y brillante actuación de los cuerpos de seguridad y también de los vecinos por estar ahí, bueno, como no, en primer momento, porque es verdad que ha sido a altas horas de la madrugada, o sea, cada tres de la mañana, y, bueno, ha sido complicado trabajar en plena noche, y, aparte que incluso había una pequeña brisa que, bueno, a causa de esa brisa, pues de ese pequeño viento, pues se extendió rápidamente, ¿no? Así que, gracias a Dios, no ha pasado nada, pero es verdad que en apenas dos semanas, tres semanas, pues hemos tenido dos incendios aquí, porque un poquito más arriba, cerca de…, un poquito más arriba, la parte de arriba de la TF344, hubo también un pequeño conato, un pequeño incendio, donde tuvo ya un actual Brifor, incluso enfría la zona con varias descargas del helicóptero, ¿no? Así que, esperemos que, bueno, ya llevamos varios años sin tener ningún tipo de problema, ningún tipo de incendio aquí en el municipio, y, bueno, vemos que ha sucedido, también es verdad que por las temperaturas, estas últimas temperaturas que llevamos varios días, este calor, también, pues bueno, supongo que habrá sido también parte de esa causa, ¿no? La agradecemos este hilo directo con el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de los Realejos, Alexis Hernández Dorta, lleva las Consejalías de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Transporte, Vivienda y la tenencia de Alcaldía en ese núcleo que es ICO del Alto. Alexis, muchísimas gracias y enhorabuena también a esa gente que ha estado desde estas últimas horas, ya desde empatando ayer con hoy, ¿no? Con este día de Marte en esa zona apagando este incendio y que no haya habido nada, pues también es muy importante destacarlo. Así que muchísimas felicidades a todos los que han tenido que intervenir ahí, porque eso demuestra que seguimos estando en buenas manos de todos estos profesionales que en cualquier momento salen hacia ese operativo y en el caso de este último, pues han sofocado ese incendio sin que se registrará ningún problema para las personas y también para viviendas cercanas. Así que muchísimas felicidades. Alexis, hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.